Conversando ahora con Henry Flores, él es antropólogo, también es docente de la Universidad del Altiplano. Y hemos conocido por internet, por las investigaciones, por algunos mutuos intereses, pero también por un tema muy interesante que me comentaste y quería empezar por ahí, que tú has hecho un trabajo de investigación muy serio sobre los, no sé cuál sería el nombre, ¿no? ¿No? Agrolifos, suscajoyos o guaruvarus, en fin. ¿Nos podrías contar un poquito, enseñar un poco sobre este tema que has investigado tanto? Bueno, este, bueno, siempre agradecerte por la entrevista, Rafael. Yo vengo trabajando ya como 20 años acá en Puno, profesionalmente como antropólogo, porque también soy egresado de esta Universidad del Altiplano. Y, bueno, tengo una especialización en lo que es medio ambiente y en los diferentes proyectos que he trabajado, he tenido que ver básicamente, ¿no?, los recursos hídricos y cómo las poblaciones se desarrollan o han desarrollado tecnologías, ¿no?, en toda esta zona. Y, bueno, en este trabajo he podido ubicar sitios de sistemas de producción denominados como guaruvarus, también lo conocen como sucacoyos o camellones. Y estos sistemas de producción son bien ingeniosos, ¿no?, porque de alguna forma permiten que las plantas no se congelen o que a las plantas no les caiga la helada, ¿no?, porque sabemos que acá la agricultura también es de cierto riesgo y el hecho de que se congelen la helada hace que estas estallen y se manobren, ¿no? Entonces, este sistema de producción es muy ingenioso y corresponde también a una época, estamos hablando del periodo Pucará, estamos hablando de 700 años de Cristo, que es anterior a Tehuanao, y Tehuanao también ha desarrollado este tipo, o ha continuado este sistema de producción, estamos hablando de 300 antes de Cristo hasta 700 o 800 después de Cristo, y esta tecnología ha servido acá en el altiplano, es un sistema de producción bien ingenioso como te indicaba, pero lo interesante es que gracias a las fotografías aéreas, satelitales, y hoy en día con el rural, ¿no?, podemos ver, digamos, las líneas, figuras y estos sistemas de producción, sin embargo, haciendo unas prospecciones en las zonas, que básicamente eran para mi interés, las zonas que se han contaminado, ¿no?, los diferentes ríos, hemos encontrado sistemas de producción que tienen, pues, figuras, ¿no?, de figuras al estilo de Tiahuanaco, ¿no?, encontramos, este, cruces escalonadas, se han encontrado, este, círculos, cuadrados, rombos, rectángulos, que pertenecen, pues, a esta época, ¿no?, y el cual, de alguna forma, este, podríamos decir que estos sistemas de producción no solamente estaban adecuados a la geografía, sino también que hacían diferentes representaciones, como encontramos en su cerámica y en sus textiles, ¿no?, entonces, el cual nos parece muy interesante, que solamente se puedan ver viedos por fotografías aéreas o satelitales, ¿no?, y que, de alguna forma, no es al estilo como la cultura Nazca, o las líneas de Nazca, sino que es un estilo más de carácter local, Tiahuanaco. Ahora, hemos encontrado, y hay unas investigaciones de una italiana, también un profesor de los 80, ¿no?, que han investigado esto, supuestamente, incluso con fotografías de aeroplanos, ¿no?, en ese entonces, antiguas, ¿no?, y también hemos visto, como tú bien dices, ¿no?, animales, pájaros, este, hasta un armadillo, creo que hay ahí, y también, bueno, vamos a acompañar esta entrevista con algunas tomas de pronto de lo que nos va a pasar, ¿no?, y algunas que por ahí tenemos de, como pájaros muy grandes, entonces, esto de, o sea, ¿hasta qué punto el geoglifo, o bueno, el, como dices, el camellón, tiene que tener una forma funcional, o sea, que sirva, ¿no?, en este caso se entiende estos círculos concéntricos, pero ya al volverlo a animar, ¿sigue siendo funcional?, o sea, ¿sigue dando, produciendo buena cantidad de agricultura? Bueno, puede ser asociado al aspecto ritual, ¿no?, porque, bueno, estas líneas, primero hay líneas muy grandes, kilométricas, que se pierden dentro del lago, ¿no?, y cuando el lago desciende se pueden ver algunas, ¿no?, y hay líneas, hay círculos, rombos, cuadrados, pero cuando analizamos, se parecen mucho a los textiles, a la iconografía de Tiahuanaco, ¿no?, que también lo representan sus cerámicas, ¿no?, entonces, bueno, de alguna forma ellos supieron también representarlo, ¿no?, en sus sistemas de producción, en sus sistemas agrícolas, y el cual, bueno, es también muy interesante, ¿no?, de que, digamos, no solamente la Nazca, u otras culturas, como también en el norte de Chile, sino también acá en la cuenca de la Batitícaca. Ahora, la gran diferencia es que acá, además de ser rituales, religiosas y todo lo que tú quieras, sí producía una gran cantidad de alimento, porque es una tecnología agrícola propia. Sí, y básicamente, digamos, los sistemas de producción, los sistemas agrícolas, mayormente están asociados también a las antiguas creencias y a los rituales. Los dioses son los que gobiernan las comidas, son los que gobiernan el ambiente, la producción, y obviamente, de una forma de que los sistemas estén también con iconografías sagradas, tiene, digamos, esa línea, está de alguna forma unido, ¿no?, a ese concepto, que porque la tierra, la producción es sagrada y los dioses también, y las representaciones que estén en los sistemas de producción, de alguna forma se asocia, pues, a lo sagrado, ¿no? Y hace poco ha estado por internet, incluso una figura, dice, que han encontrado, no me acuerdo en dónde, pero creo que por, me disculparán, ¿Por Asia? Ah, no, no, por Asia, ¿pero por dónde? Allá. Pero en el mar, o sea, el mar la ha tapado, ¿no? Sí. Toda otra parte del mundo, y lo mismo pasa acá con el lado Tikikaka, que me decías esto impresionante que, a ver, para entender, es cierto que también hay barbaros modernos, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay antiguos. Hay antiguos, y esos antiguos se pueden, obviamente, en el trabajo de campo que me ha tocado hacer, he podido evidenciar, ¿no?, tanto modernos como los antiguos modernos, bueno, hay unos proyectos que han tratado de recuperar esta tecnología, ¿no?, en zonas, pero hay otras que efectivamente no es así, ¿no?, porque obviamente podemos ver en la zona hay presencia cerámica, también las líneas, muchas de ellas también están desapareciendo y solo se pueden ver, ¿no?, con fotografías aéreas, ¿no?, entonces podemos descartar que sean actuales, sino que son muy antiguas, y es más, las que están cerca al lago, que obviamente cuando en un periodo de sequía, ¿no?, el lago retrocede, digamos, unos 10, 15 kilómetros, ¿no?, porque hay zonas que son a nivel, sí, entonces se quedan, digamos, evidenciadas las imágenes que te las voy a proporcionar, y las imágenes, pues, es también un gran hallazgo, ¿no?, aunque ahora último han estado promocionando unas que... Carita Maya, Sí, Acora. Hermosísimas, ¿no? Sí, pero... O sea, tú, según tú el fantato que dices, puede ser moderno, ¿no? Sí, pueden ser más actuales, pero las que te voy a mostrar, este, definitivamente se pierden en el agua, ¿no?, se pueden ver parte de ellas. Ahora, también esto ha desaparecido por las técnicas agrícolas foráneas, ¿no?, no digo que sean malas, ¿no?, sino que son diferentes, entonces ya han arrasado la gran mayoría, ¿no? Sí, en todo caso también la ciudad de Juliaca ha sido construida en esta zona, ¿no?, Juliaca es inundable, cada vez que llueve, tiene problemas, ¿no?, de las aguas, ¿no?, que se colmatan, ¿no?, pero el punto es que en toda esta zona, en todas estas planicies, los antiguos pueblos de alguna forma trataban de adecuar sus tecnologías a la naturaleza, ¿no? Entonces podemos encontrar todavía en muchas zonas, pero sin embargo algunas han hecho construcciones, edificaciones, pistas, ¿no?, que las ocultan, ¿no?, pero sí, las que están cerca al lago, obviamente el lago, me imagino que en épocas pasadas ha tenido niveles altos y también bien bajos, ¿no?, incluso el proyecto ACA Corner del 2004, que ha hecho expediciones subacuáticas en el lago, ha encontrado estructuras a 50 metros de profundidad, ¿no?, y que también de alguna forma nos indica que el lago, pues, ha bajado bastante, ¿no?, ha bajado bastante y después ha recuperado su cota media y ha ocultado, ha sepultado, pues, ¿no?, estas estructuras, ¿no?, de alguna forma cuando hay sequía, ¿no?, el lago demuestra, digamos, esas son puras, ¿hay sequía? Sí, ha retrocedido el lago como un metro y medio en altitud, ¿no?, y en algunas zonas ha corrido varios... ¿Es para alarmarse eso?, porque en las noticias es alarmante, ¿no?, lo que han publicado, el lago Titicaca va a desaparecer, ya, tú sabes cómo son los titulares también, pero, ¿debemos preocuparnos o es algo cíclico?, ¿tú dirías que va a recuperar? Bueno, haciendo los estudios, el lago Titicaca está en un retroceso natural, ¿no?, pero ahora se acrecenta con esto del cambio climático, el lago Popó, el lago Uro Uro en Bolivia se han secado, ya son lagos muertos, ¿no?, entonces es posible que el lago que también, el lago Titicaca corre esa suerte, pero sin embargo, bueno, ya creo que los proyectos, ¿no?, de alguna forma están haciendo que se mantenga, y estas últimas lluvias en Puno, de alguna forma también tranquilizan, ¿no?, porque si no hay agua, no hay vida, no hay producción, no hay nada. Acá hay un lago, pensé que regaron, no riegan acá. No, no tenemos una cultura de irrigación, más bien es por estaciones, ¿no?, por la precipitación de las lluvias. ¡Qué lindo! Eso es importante porque también te quería preguntar, me has mostrado unos, yo le digo también showlibros, ¿no?, en parte, pero bueno, estos burgueros también estaban, hay una forma de chacana cerca, Tiahuanaco, casi ahí mismo. Sí, son muy antiguas, y la zona de la laguna Umayo, que está en el centro arqueológico de Siyustani, ¿no?, se ha hecho poco trabajo también, ¿no?, Siyustani está bien promocionado, pero alrededor de este lago existen muchas estructuras, existen muchos adoratorios, y los adoratorios han sido construidos en una época temprana, estamos hablando de 400 o 500 a.C., ¿no?, entonces existen estos adoratorios, muchos de ellos también están en zonas inundables, pero alrededor de ellos están estos sistemas de producción. Bueno, los mitos, de alguna forma, son historias sagradas, ¿no?, que se mantienen, mantienen todavía los pueblos, pero algo de verdad tienen, ¿no?, hay una verdad que es para ellos, que es su verdad, pero también si lo contrastamos con la ciencia, algo se aproxima, ¿no?, porque en el lago Titicaca se menciona que en Dios, ¿no?, Viracocha, este, una población no cumplió sus ordenanzas y los castigó, mandando a, digamos, una lluvia y inundó sus pueblos, sus ciudades, ¿no?, fueron castillados, ¿no?, pero hablan de una época primordial, ¿no?, que se pierde, y el mito lo recuerda, pero cuando hacen los modernos trabajos de investigación y encuentran estructuras a 20, 30 metros, de alguna forma, podemos decir que el mito tiene algo de verdad. Sí, eso te iba a preguntar dos cosas, la primera, Viracocha, que hablaste de él, o sea, ¿quién fue la persona o qué cultura les enseña o desarrollan estos altos conocimientos de ingeniería agrícola? Porque yo me imagino que para lograr entender cómo funciona un lugar oriundo, ¿no?, un lugar propio y hasta lograr una tecnificación que hasta el día de hoy mantiene y da buena cantidad de cosecha, debe haber una cultura que viene incluso mucho más sentido, una observación. Tú me decías, un idioma para surgir, ¿cuánto tiempo toma, no? Sí, miles de años, sí, miles de años, ¿no? Y estamos hablando en el caso de idiomas como el quechua, la aymara, que son idiomas complejos, ¿no?, son clásicos y estos mínimamente unos 5.000 años, ¿no? Pero conjuntamente con esto, digamos, las tecnologías, las primeras poblaciones tuvieron que conocer el ambiente, las estaciones, conocer las plantas, crear su mundo, pero no es una creación mental, ¿no?, para, porque ellos lo van entendiendo, ¿no? El cosmos lo convirtieron en un ambiente sagrado, ¿no? Y para ello tuvieron que crear tecnologías, formas para mantenerse y también ahí empieza, pues, el aspecto sagrado, en el aspecto religioso. Entonces, cuando hablamos de las, digamos, de los adoratorios, este, son, digamos, estamos hablando de 700, 800 a.C. Estamos hablando de la cultura calurio de Pucará, ¿no?, que son antecesores a Teoguanaco y que, digamos, podemos encontrar versiones, mitos, ¿no?, que todavía, de alguna forma, se mantienen en el tiempo, pero corresponden a estas épocas, ¿no? Sabemos que el mito se pierde en el tiempo, no existe una persona, sino un colectivo que mantenga ese conocimiento y que hasta el día de hoy se haya mantenido es interesante, pero también algo de verdad tiene porque, como te decía, ¿no?, hablan de castigos, de los dioses que gobiernan el ambiente y cuando gobiernan el ambiente sancionan también con lluvias o sequías y que estos hayan sido sancionados y que las estructuras se encuentren hoy en día sumergidas y de alguna forma pues te aproximan el mito. Bueno, ya custó, ¿no?, filmó cosas también, muy interesantes, no vino. Y yo decía esto de Huiracocha porque por ahí en algún estudio leí que ellos decían, ¿no?, los antiguos que a que les enseñó a cosechar, a hacer todo eso, fue Huiracocha, grupa, entonces, y este ser siempre está relacionado como, mira, incluso está en Mancocapac y Mamaogio que te dicen que les enseñan a los pueblos que habían entrado en decadencia a cultivar otra vez, a vestirse incluso, o sea, como que han habido procesos en que los cuales la humanidad retrocedió un poco, como que nos pase ahorita algo, yo ahorita yo no sabría hacer fuego, yo no sabría cosechar, morimos, pues varios, ¿no?, en las ciudades, entonces, estos pueblos se han reorganizado y se dice que fue el mismo Huiracocha el que les enseñan, sí, es ese Huiracocha como, ¿pudo haber existido este Mancocapac que tiene conocimientos antiquísimos? Bueno, primero, si lo vemos desde las narrativas de los cronistas y también con la etnografía en campo, la Huiracocha siempre ha sido considerada un sitio de los orígenes, un sitio sagrado, ¿no? de acá salen parejas que poblan, poblan nuevamente el mundo, ¿no?, porque hay inundaciones, parejas que se salvan al estilo de cristiano como no hay, ¿no?, parejas que se salvan y nuevamente han de poblar el mundo, ¿no? Hay una y otra vez se escuchan estas versiones, por otro lado también está la pareja fundadora, ¿no?, del Imperio de los Incas, ¿no?, también el mito, ¿no?, entonces también se habla de Viracocha, Tunupa, Hong Kong, otras de Tahuapaca, ¿no?, que salen del lago Titicaca, ¿no?, entonces el lago Titicaca concebido como un sitio de los orígenes, un sitio sagrado, ¿no?, 16 cronistas dicen que es sagrado el lago Titicaca, es una gran pacarina, de origen del mundo comparado, digamos, como otro sitio importante como también es el Coricancha o también Pachacamac, ¿no?, entonces el lago de alguna forma, digamos, asociamos a los dioses que gobiernan el ambiente pero también son los dioses de las comidas, traen los alimentos, ¿no?, entonces el lago Titicaca si lo vemos en un aspecto histórico, posibilitó asentamientos relativamente estables, en teoría, en arqueología, sabemos que muchos de los pueblos que se han desarrollado cerca a ríos, cerca a los mares, cerca a los lagos, este, han tenido, digamos, mayor acceso a la comida, ¿no?, en el caso de Nilo, ¿no?, ha surgido una cultura que es los egipcios y le den mucho a lo que es al río, ¿no?, porque en sus temporadas, ¿no?, se le va, digamos, la agricultura, ¿no?, igual en México, las chinampas, México está construido, digamos, en, como ciudad, en un antiguo lago, ¿no?, porque el lago, pues, te permite tener, digamos, productividad en peces, en aves, también te permite la agricultura, lo mismo es posible, en teoría, que ha sucedido en el lago Titicaca, porque el lago Titicaca no lo vemos ahorita con su proceso de contaminación, o como está, sino que permitió asentamientos estables porque permitió tener alimentos en peces, en aves, en materia orgánica, ¿no?, y el cual te permite tener, digamos, un asentamiento estable y cuando te vuelves estable surge una mayor complejidad cultural, ¿no?, con el tiempo y esto, pues, se limitó, pues, el desarrollo de muchas sociedades. Bueno, es un punto de vista más economicista, ¿no?, pero obviamente los recursos de alguna forma, viendo desde un punto sagrado, son los dioses que te brindan los alimentos, son los dioses que también te piden, digamos, benevolencia, te piden rituales para darte y caso contrario también quitártelo, ¿no?, entonces, por eso los mitos de alguna forma los dioses castigan o premian al hombre. Pero tú crees que hay influencia de los geoglifos de Nazca, las líneas de Nazca, los dibujos, bueno, tienen varias características, ¿no?, aquí, o ha sido al revés o no tiene nada que ver porque cuando uno ve que ya hay animales en forma, como de un geoglifo, claro, que son warbúares y todo eso, pero hay dibujos también de los telares, qué sé yo, en Nazca también, esos dibujos están representados en algunos telares, en algunas iconografías, pero, ¿tú crees que uno influenció al otro, son independientes o hubo una cultura que trataba de plasmar sus ideas utilizando como estas grandes pampas, como que ya está en Juliaca y también en Nazca, para escribir su historia. Siguiendo a Tello, Tello habla de una cultura, ¿no?, de una cultura panperuana, ¿no?, de Chavín, y esta puede ser bien influenciada a otras y otras han seguido su propio proceso de desarrollo, ¿no?, y algo que se asemeja es en el dios de Báculos, que también lo tenemos en Pucará, en Tiahuanaco y en otras culturas también, ¿no?, no sabemos exactamente si es un paralelismo cultural o posiblemente vengan, ¿no?, de una matriz, ¿no? Ahora, en el caso de Nazca, ¿no?, este, bueno, no hay similitud en las líneas y figuras, ¿no?, porque las que tenemos acá, al parecer, serían un poco más antiguas, pero también al estilo y a la forma de Tiahuanaco según sus iconografías. La idea está en utilizar a la tierra para hacer dibujos. Sí, por eso es un paralelismo. Claro, bueno, en el caso de Nazca se dice que son líneas, caminos, ¿no?, para, bueno, hay varias teorías, ¿no?, para lograr, para buscar los pozos, las fuentes de agua, ¿no?, sí, pero en el caso de acá son sistemas de producción, ¿no?, para controlar el agua. Sí, el agua, para que no te inunde. Sí, la temperatura, pero bueno, son las inundadas que practicaban esta agricultura, ¿no?, pero no es similar sino es totalmente diferente porque son sistemas de producción, son chakras, ¿no?, y que tienen estas figuras según a la iconografía de Tijuana. Gran, como dicen, el gran dibujo que el lado Titicaca tiene forma de un gato sosteniendo un cáliz, o sea, por ejemplo, me han mostrado una foto sotelital que tiene la forma de un gato y también es curioso porque le llaman Titicaca, ¿no?, que también tiene la idea del puma de un gato, ¿no? Bueno, si hacemos análisis de un gato tyto,